Mami, yo tengo esta. ¿No has cortes? Ay, Mami, yo tengo esta y esta. No, no me tomo. ¿Vas tardando mucho? Me voy a apriar la caja. Me voy a apriar esto. Ahorita que termina, te lo hago. Me voy a apriar la caja. No, no me voy a apriar la caja. Okay. No me voy a apriar. Si, no me voy a apriar la caja. Oh, yeah. Ya, 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 ya. No, no, no. Son las mascotas, ¿verdad? Sí, las mascotas. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Son dos? Las dos. Creí que iban a ser un cuarto, pero no. Si quieres. Si quieres. A ver. ¿Puedes tocar? ¡Ay, qué emoción! ¿Puedes tocar? ¿Puedes tocar? ¿Puedes tocar? A ver. ¿Puedes tocar? ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Wow, un mango largo! ¡Mami, tocado! ¡A ver, puedes tocar, tocada! ¡Mami, tocado! ¡Mami, tocado! ¡Mami, tocado! ¡Oh, es una paleta! ¡Está squishy! ¡Oh, está bonito, Adria! ¡Sus adera! ¿Su adera? ¡Sí! ¿Sus adera? ¿Puedes poner acá en el segundo? ¡Sí! A ver, Adria. ¡A ver, Adria! ¡Va! ¡A ver! ¡No, Adria! ¡No, Adria! ¡Porque chamaram! ¡Porque chamaram! ¡No! ¡Oh, ¿sabes bien! ¡Sí! ¡Lóca! ¡Sí! ¡Todo, conozco! ¡Suscríbete!